Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a hablar sobre la plataforma de Nexo, os voy a enseñar lo que es, os voy a hablar un poquito sobre la empresa de Nexo, qué ventajas podemos sacar con nuestras criptomonedas o stablecoins dentro de la plataforma, vamos a ver un poco la interfaz dentro del ordenador y en futuros tutoriales vamos a comparar esta página web con sus semejantes, como puede ser o como puede ser yo personalmente considero que Nexo es una página bastante potente, es una empresa muy potente, sobre todo, para invertir en si nosotros, por ejemplo, queremos tener rendimientos en la verdad que relativamente altos, de en torno a un diez, ocho, o un doce por ciento, me parece la opción adecuada, ya que no habrá ningún riesgo en nuestra inversión y podremos llegar a tener rentabilidades aseguradas de como os comentaba, de un ocho a un doce por ciento. Por eso, si el tutorial te gusta, te convence y quieres crearte una cuenta, considera suscribirte, dale un superlike y utilizar el enlace de referidos que te dejo en el primer comentario para tener los beneficios que te voy a decir al final de este vídeo. Así que, míratelo entero, porque no solo vas a poder ganar intereses, sino que podrás ganar un premio utilizando el enlace que te dejo aquí, con la colaboración que tengo con Nexo, en este caso. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y la primera parte del video tutorial, la vamos a dedicar a explicar qué es Nexo. Bien, Nexo es una empresa auditada, es decir, una empresa que está controlada, que está asegurada, y que básicamente se dedica a dar servicios financieros. En este caso, se dedica a dar servicios financieros, tanto de monedas fiat, como de criptomonedas. Servicios financieros, como pueden ser los préstamos, pero nosotros también podremos realizar aquí depósitos, y podremos recibir remuneraciones según los depósitos que hayamos realizado, dependiendo de la moneda, y de la cantidad. Obviamente, no vamos a recibir la misma remuneración si dejamos USDT, que si dejamos Bitcoin, que si dejamos otro tipo de moneda. También existe la posibilidad de gastar nuestro dinero almacenado en Nexo, con una tarjeta MasterCard, que la vamos a ver en futuros tutoriales, donde también vamos a comparar la tarjeta MasterCard que tiene con la de Nexo y con la de Celsius Network, que algunos te van a dar un diferente, y algunas condiciones diferentes que considero que también son la mar de interesantes. Dicho esto, espero que quede claro lo que es Nexo, lo que hace, vamos directamente a la página web, para tenerlo todo mucho más visible. Por eso mismo, vamos al ordenador, cagando leches. En este caso, lo vemos aquí. Esta es la página de Nexo, vemos que te dice, bueno, pues, desbloquea el poder de las criptomonedas. Podemos llegar a tener hasta un doce por ciento de interés que nos lo pagan diariamente, que eso también es algo bastante a tener en cuenta, es decir, que no nos lo van a pagar ni a final de mes, ni nada, nos van a pagar un doce por ciento anual, pero que nos lo pagan diariamente. Esto está muy bien. Aquí también te dice que puedes eh solicitar créditos instantáneos, ¿Vale? De veintiún criptomonedas disponibles como colateral, que está muy bien si quieres hacer trading, esto ya depende de cada uno. Si nosotros aquí bajamos, vemos que bueno, que es una empresa con una licencia que está regulada digitalmente, es una institución que está regulada, como os he comentado antes, aquí nos pone la cantidad de dinero que tiene ahora mismo la la empresa, cuántos clientes tiene, en Trustpilot, podemos ver las opiniones también, que esto es bastante importante, y yo siempre recomiendo echarle un vistazo, de hecho, si nos vamos a ver las reviews, vemos que es una empresa con cinco mil reviews, tienen cuatro coma seis de puntuación, está bastante bien, ¿Vale? Luego, si nosotros seguimos bajando aquí, podremos ver las que tienen exo, aquí dice, vamos a darle en cripto, vamos a abrir una nueva pestaña, y si nosotros bajamos, encontramos, pues, que podemos calcular cuánto podemos ganar en criptomonedas, en función de la que nosotros dejemos, aquí están todas las disponibles, actualmente, en la página de Nexo, imaginad que nosotros, pues, yo que sé, dejamos euro, ¿Vale? Y vemos, pues, cuánto dejamos, pues, dejamos mil euros, ¿No? Pues, bueno, aquí podemos ver cuánto ganamos en doce meses, en veinticuatro meses, que sería dos años, habríamos ganado, pues, doscientos dieciocho, diecinueve euros, y en treinta y seis meses. De la misma manera, podemos hacerlo para todas, para USDT, para todas las que nosotros queramos. Obviamente, que estén aquí dentro. Si nosotros, por ejemplo, dejamos el Nexo token, pues, más de lo mismo, ¿Vale? Al final, aquí te pone los que están aceptados, y el interest account para cada uno de ellos. Como os comentaba, va a variar de un ocho a un doce por ciento, y en el caso de Dogecoin, un tres por ciento estimado. Yo creo que este es el punto fuerte de nexo. Yo, por ejemplo, no lo utilizo para el tema de los préstamos, pero creo que para depósitos remunerados, es la pera limonera. Un doce por ciento, por ejemplo, sobre euro, sobre libra esterlina, o sobre USDC, o sobre teter, sobre estas monedas, es la pera. Ya le gustaría a muchas personas llegar a alcanzar un doce por ciento anual sobre su patrimonio. Dicho esto, espero que quede claro. Hemos hecho una introducción sobre la empresa. Ahora hemos visto la página web y la interfaz, y vamos a crearnos directamente un cuenta. Si hacemos clic en el enlace del primer comentario, te llevará a la página principal. Le das directamente a create account, y te sale esto. Voy a cerrar todas las pestañas, y esto es lo que se nos queda. Nosotros aquí vamos a poner un correo electrónico, uno cualquiera, y una contraseña. Vamos a darle a suscribirse, te dice que bueno, que completas este puzzle, vamos a ponerlo así, y una vez entramos en la cuenta de esto es lo que nos aparece. Nos aparece un menú arriba donde nos pone y aquí la parte de nuestro perfil. Aquí es donde nosotros vamos a poder ver el regalito que tendremos cuando abráis una cuenta con el enlace que os dejo. Nosotros aquí a la derecha podremos ver nuestro perfil, podemos cambiar el idioma, en este caso voy a intentar cambiarlo al español, a ver si está disponible, aquí está, y así lo entenderemos mucho mejor. Como estáis viendo, no es una página que sea complicada, de hecho, es una página bastante simple, la funcionalidad es simple, y vamos a ir viéndolo paso por paso. En este caso, vamos a empezar de derecha a izquierda, vamos a ir por nuestro perfil donde vamos a poder ver nuestro nombre, vamos a poder ver, obviamente, que la cartera de ahorros es ilimitada, en este caso, para recargar, y que podremos retirar una cantidad de veinte mil dólares al día de máximo, ¿Vale? La cartera de la línea de crédito es ilimitada también, y también podremos retirar hasta veinte mil dólares al día. Aquí encontramos los límites para transferencia bancaria. En este caso, para recargar, encontramos que el límite es de cero dólares, la cartera de línea crédito es de cero dólares, y para retirar igual. Básicamente, mi cuenta ha sido verificada correctamente. Si nosotros luego vamos a la verificación básica, estos límites van a aumentar. Obviamente, para esto, pues podremos utilizar nuestro nuestro documento de identidad del país, que seáis, que seamos del país que sea, pues lo utilizamos y nos verificamos de esta manera. Con esto, nosotros podremos aumentar los límites de retiro de recarga, tanto para cartera de ahorros, como para cartera en línea, etcétera. Evidentemente, cuanto más verifiquemos, mayores serán estos límites. Esto ya va en función de lo que vosotros queráis. Si queréis verificaros, bien, si no, pues tampoco. Luego, podemos irnos a nivel de fidelización, donde en función de el token nexo que nosotros tengamos, recibiremos uno u otro tipo de bonificación. En este caso, si por ejemplo, nosotros tenemos menos del uno por ciento del tokens de nexo en nuestra cartera, pues, encontraremos que la tasa de interés en los préstamos es de un trece coma nueve por ciento, la tasa de interés de ahorros en criptomonedas de un cuatro por ciento y un dos por ciento extra, en el caso que tengamos el token, y bueno, en el un ocho por ciento y un dos por ciento de más, si tenemos el token nexo, que es el estado actual. Si nosotros, por ejemplo, subimos al menos el diez por ciento del tokens de nexo en nuestra cartera, pues, podríamos llegar a alcanzar estos valores. Nosotros vemos que ganamos bastante porcentaje si utilizamos el token de nexo. Yo considero, y esto lo vamos a ver a continuación, que tener el token de nexo dentro de nexo y dejarlo invertido es una inversión segura. Porque, por un lado, nosotros tendremos el nivel pro, en este caso, o el nivel platino, que se llama así, y nosotros también estaremos ganando una rentabilidad únicamente por tener el token de nexo. Esto, obviamente, potencia que la gente utilice el token de nexo, y a la vez, lo que hace es impulsar la empresa hacia arriba. Si te gusta nexo, es una forma bastante potente de apoyar la plataforma. Luego, en la parte de configuración, obviamente, lo de refer a friend, lo dejo para el final, es donde nosotros vamos a poder configurar los pagos de intereses en la misma divisa, pago de intereses en token nexo, pues, recibiremos un dos por ciento de interés en todos los activos al configurar los cobros de token nexo, podemos poner las transferencias automáticas de garantías activadas o desactivadas, yo lo tengo desactivado, es lo que nos aparece por defecto, aquí podemos también preguntar cosas en el help center para la plataforma de nexo, luego veremos las notificaciones aquí también, aquí podremos ver el regalito que lo veremos al final, en es muy interesante que nosotros podamos realizar algunas votaciones en función de algunas propuestas que te hace la empresa o algunas otras personas, por ejemplo, esta, que dice que nexo holders will receive up to twelve percent interest por año, pagado diariamente, bla, 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 y bueno, aquí te pone ciertas condiciones y te dice, bueno, esta propuesta pasó satisfactoriamente y el noventa por ciento votaron que sí, el diez por ciento votaron que no. Obviamente, tú puedes compartir el voto aquí y ahora mismo porque la votación está cerrada, ¿vale? Aquí pone state finish, pero si estuviese activa, tú podrías votar sí, sí, o si no. Y de esta manera, contribuir a las nuevas propuestas de la empresa. A mí esto me parece algo que es la pera, una transparencia absoluta con todos aquellos usuarios que utilicen nexo y que nosotros podamos tomar decisiones democráticamente sobre algunos cambios dentro de la misma plataforma. ¿Por qué vamos a aceptar cambios si ya estamos contentos con lo que tenemos? O si, por ejemplo, estamos descontentos, ¿por qué no vamos a aceptar algunos cambios o algunas propuestas? Bueno, pues yo lo veo bastante útil, es algo bastante novedoso, no se ve mucho diariamente este tipo de cosas en plataformas de criptomoneda y yo honestamente agradezco un montón por parte de plataformas que hagan esto. En la parte de intercambio, nosotros vamos a poder comprar criptomonedas, vender criptomonedas, o cambiar criptomonedas. Podemos pagar con el saldo de su cartera, vender criptomonedas por USD, euro, y libra esterlina, y cambiar criptomonedas y stablecoins. Si nosotros, por ejemplo, vamos a comprar criptomonedas, primero tenemos que iniciar la verificación avanzada, ya que si no, no podremos comprarlas. Lo que nosotros podemos hacer será transferirlas aquí anexo. En la parte de vender, pues más de lo mismo, necesitamos la verificación avanzada, y en la parte de swap, nosotros podremos intercambiar las criptomonedas que obviamente yo no tengo de momento, y bueno, pues podemos previsualizar un intercambio. Voy a realizar la verificación avanzada para que lo veáis todos juntos cómo funciona, evidentemente, censurando mi información personal, porque al fin y al cabo, es personal. Así que vamos a darle a iniciar verificación avanzada. Bien, Tigres, pues ya he realizado la verificación avanzada, he cogido mi DNI, lo he escaneado, y así de fácil, y así de simple. De hecho, en la pantalla nos pone que en ese momento estamos revisando la solicitud de verificación avanzada. He estado informándome, pone que en algunos casos tarda minutos, en algunos casos tarda hasta veinticuatro horas, dependiendo evidentemente del día, y dependiendo de la persona, o de la nacionalidad, etcétera. Así que lo que vamos a hacer, va a ser analizar otras secciones de la plataforma de Nexo, vamos a esperar unos minutos, y luego vamos a ver si podemos comprar las criptomonedas, definitivamente. En el, vamos directamente a la parte de transacciones, que era lo que nos faltaba, y luego la parte de cuenta. Aquí, evidentemente, no me aparece nada, porque en las transacciones, lo que vamos a poder ver es el historial de transacciones que hemos realizado, tanto de compra, como de venta, como de intercambio de criptomonedas, o de retiro de la misma plataforma, y me pone que no hay transacciones. Nosotros podemos ver el tipo de transacción, devolución, depósito, contabilidad, retiro de préstamo, en fin, podemos ver un montón, también podemos ver los intereses que hemos recibido, los reembolsos, criptomonedas que deseamos retirar, recargas, etcétera. Podemos también filtrar por los activos, pues moneda checa, el por el euro, en fin, hay un montón de filtros que podemos utilizar para ver las transacciones que se han ejecutado, y poder ver un análisis completo. Tanto podemos analizar si nos han pagado diariamente estos intereses que supuestamente nos están prometiendo, o podemos ver también los préstamos y aquello que debemos, el interés o lo que nosotros queramos. Finalmente, en la parte de cuenta, que donde nosotros veremos todas aquellas monedas que tengamos, pues podremos analizarlo. Saldo de la cartera, cero dólares. Línea de crédito, cero. Crédito disponible, cero, evidentemente. Intereses obtenidos, aquí nos aparecerá el interés que hayamos recibido. Nivel de fidelización, básico, porque evidentemente no tenemos nexo, acordaros que esto depende del nexo que tengamos, nos pone que podemos subir al nivel plata, y dice que bueno, que podemos pedir préstamos, estas son las opciones que nos da, pedir préstamos, reembolsar con criptomonedas, efectivo, o stablecoins, o intercambiar las criptomonedas, que es la sección que habíamos intentado ver antes. También podemos acceder a una calculadora, ¿vale? Donde podremos calcular básicamente los créditos en función de la criptomoneda, y luego si nos vamos a la pestaña de aquí arriba, por ejemplo, podemos poner nexo token, podemos poner mil nexo token, y pues estaríamos recibiendo doscientos veintiocho coma cuarenta y ocho dólares. La verdad que es la pera limonera, y dependiendo, obviamente, del activo que nosotros pongamos, pues podremos recibir más o menos. Vamos a cerrar esto de aquí, es básicamente una calculadora para ver y simular cuánto recibiríamos. Aquí nos pone que en función de lo que nosotros invirtamos, podemos ganar hasta el ocho por ciento, doce por ciento, ocho por ciento, y evidentemente, como os comentaba antes, esto depende de la cantidad de nexo token que nosotros tengamos. Aquí en la carpetita, nos dice que podemos gestionar la carpeta, ¿vale? Recargar nexo token, importante, tenga en cuenta que nexo admite monedas rapeadas que están ancladas, ¿vale? La seguridad de los archivos depositados en cuenta, nexo está garantizada por una póliza de seguro de custodia valor de trescientos setenta y cinco millones de dólares, lo cual es importante, nuestros depósitos aquí dentro, nuestras monedas, criptomonedas, monedas fiat, o lo que sea, están aseguradas hasta en un valor de trescientos setenta y cinco millones de dólares, o sea que nos podemos sentir seguros en caso de que haya algún tipo de problema, que no creo que lo vaya a ver, pero en caso de que lo haya, nuestros depósitos están asegurados. Si cerramos aquí, seguimos bajando, podremos ver absolutamente todos los activos que tiene, y vemos que también tienen aquí Cardano y Polkadot. Aquí te pone el valor estimado total de criptomonedas en dólares, evidentemente yo todavía no tengo nada porque yo lo que quiero es comprar criptomonedas, y a nosotros lo que nos interesa, en este caso, si queremos tener rentabilidades, en esta plataforma, es la parte de intercambio, donde podremos comprar y vender, intercambiar, y la parte de préstamos, y de reembolsar, solo te interesa si estás interesado en los préstamos. Así que, dicho esto, vamos a intentar intercambiar las criptomonedas, vamos a darle a comprar criptomoneda, y recargando la página, he recibido un correo también, diciéndome que la verificación avanzada, bueno, pues que ya está disponible, ¿vale? Que ya lo tenemos en verde. Si nosotros nos vamos a la parte de cuenta que hemos visto antes, pues nos vamos a ver las monedas que hay, vamos a irnos a la parte de euro, vamos a darle a recargar, y dice, habilite la autentificación en dos factores de seguridad, antes de continuar, vamos a habilitarla directamente, bien, tigres, ya hemos realizado la autentificación en dos pasos, y ya podremos recargar en nuestra cuenta con el dinero. Vámonos a la parte de cuenta, ahora sí que sí, nos vamos a la que nosotros queramos, que en este caso vamos a depositar euros, vamos a darle a recargar, nos dice, bueno, puedes estar ganando hasta un doce por ciento, lo entendemos perfectamente, ¿vale? Y aquí te dice que, bueno, que para comenzar a ganar hasta un doce por ciento, siguen las instrucciones que se presentan a continuación para recargar euro en su cuenta de Nexo. Tenemos que poner el beneficiario Nexo, este es el IVAN, esta es la referencia, información adicional, Big Swift, banco es, Transactive Systems, y aquí nos pone la dirección de la entidad bancaria. Nosotros tendremos que realizar una transferencia bancaria desde nuestra cuenta aquí mismo y es muy fácil y muy sencillo de hacer. Recibiremos el dinero en cuestión de uno o dos días laborales. Si nosotros, por ejemplo, queremos depositar otra moneda, como puede ser, vamos a ver, por ejemplo, el Bitcoin, vamos a darle a recargar, y aquí nos dice, bueno, esta es la dirección de depósito, nosotros tendríamos que copiar esta dirección y hacer la transferencia correspondiente. De todas formas, tras analizar los envíos de criptomonedas, vemos que todos o la mayoría de ellos se realizan por la blockchain de Ethereum, la cual es bastante cara, y por eso yo recomiendo, encarecidamente, realizar estos depósitos de dinero mediante transferencia bancaria. La verdad, que te ahorras un montón de comisiones, no te van a cobrar ninguna comisión en el caso de que tú ibas en Europa, porque el IVAN, en este caso, es de Lituania, perteneciente a la comunidad europea, y no va a haber ningún problema. Si nosotros realizamos los depósitos mediante esta blockchain de Ethereum, nos van a cobrar unas comisiones bastante elevadas, y vamos a perder dinero por el camino, que es cierto que a pesar de que nosotros lo tengamos en cuestión de minutos dentro de la cuenta de Nexo, nos vamos a ahorrar un dinerito si esperamos uno o dos días laborables, haciéndolo por transferencia bancaria. Una vez tienes tu dinero depositado, es muy simple, te vas a la parte de intercambio, y aquí puedes comprar o vender criptomonedas. Como hemos visto antes, tiene que estar la cuenta totalmente verificada, y cuando tengas tu dinero, puedes pagar con euros y recibir Nexo token, etcétera. Evidentemente, lo de comprar y vender criptomonedas está pensado por si tú has depositado tu dinero fiat por transferencia bancaria, ya que por transferencia bancaria, evidentemente, solo vas a poder depositar dólares, euros, o libras, y con este dinero que has depositado por transferencia bancaria, vas a poder comprar los otros tokens. En la parte de swap, vamos a poder intercambiarlos. Como podéis observar, nosotros en la parte de swap, no vamos a tener la posibilidad de intercambiar euros, dólares, o libras. Y en la parte de vender, es básicamente cuando tú quieres realizar los retiros por transferencia bancaria, puedes vender tus y recibir dólares, libras, o euros. Cuando tú quieres retirar tu dinero, te vas otra vez a cuenta, ¿OK? Y aquí tienes la opción de retirar. Imaginad que queremos retirar los euros que hemos ganado con el tiempo, pues le damos a retirar, pone que bueno, puedes retirar hasta el dinero que te aparezca aquí, que en este caso es cero euros, y una vez tú le das a retirar el dinero, pues pones la dirección de cuenta bancaria, pones tu IVAN, y recibirás tu dinero en cuestión de días. También puedes retirar las criptomonedas a otra wallet, recuerdo que este retiro de criptomonedas se hace por la red de Ethereum, y va a salir bastante caro, y nos van a cobrar unas comisiones relativamente altas. Ahora vamos a la parte del bonus que vas a ganar si te abres una cuenta con el enlace que te dejo en el primer comentario. En este caso, si nos vamos a la parte del regalito, vemos que podrás ganar hasta diez dólares si haces un depósito de cien dólares o más. Ganarás diez dólares que le vendrá muy bien a tu inversión si haces un depósito mínimo de cien dólares en cualquier moneda y estos diez dólares te van a venir súper bien para poder invertir más capital dentro de la plataforma de Nexo. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale súper like, mirate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.